Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente una buena lección No sé si sepas bien lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Contigo si me perdería igual que el laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no esté tu mano Consigues de todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla hacer las cosas bien Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo si me veo en cien años aún amándote Qué tonto cuando aseguré que tú no existías Qué tristes fueron esos días sin tu cuerpo aquí Qué bueno que me acerqué a hablarte ese día Qué hermoso se ha vuelto el fin Hoy que te tengo a ti Contigo sí Contigo si me perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si no esté a tu mano Cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma muerte Contigo vida es tan sencilla hacer las cosas bien Contigo siempre es tan sencilla hacer las heridas de mi corazón Y pase lo que pase siempre dormiremos juntos Contigo es tan sencilla hacer las cosas bien Contigo siempre es tan sencilla hacer las cosas bien Aún amándote Aún amándote